Hola, ¿qué tal? Su amigo José Ángel de Jesús. El día de hoy les traigo otro tema de probabilidad y estadística y el tema que el día de hoy vamos a ver es organización de los datos. Bueno, la organización de los datos, tanto en probabilidad como en estadística, es algo muy importante. Recabar la información no nada más es recabarla, sino procesar la información. La información por sí sola no nos dice nada. Tenemos que procesarla y agruparla. Entonces, tenemos como definición que la agrupación de los datos consiste en ordenar la información previamente recabada para su tratamiento estadístico con la finalidad de hacer un análisis más sencillo. Tanto estadístico como en probabilidad nos sirve la recabación de información y sobre todo la organización de ella. Un ejemplo muy sencillo es cuando nosotros tenemos nuestro cuarto desordenado y en ese cuarto desordenado, pues obviamente queremos encontrar una camisa, queremos encontrar un pantalón y no lo encontramos. Por lo regular lo que debemos hacer es ordenarlo. Una vez ordenándolo, ponemos de un lado las camisas, de un lado las playeras, de un lado los pantalones, de un lado la ropa interior y eso en algún momento dado nos va a facilitar el encontrar este tipo de cosas. Entonces, aplicado ya en la probabilidad y estadística, pues nos va a permitir conocer muchas cosas, de las cuales ahorita traemos un pequeño ejercicio para que esto quede más claro. Bueno, tenemos que en una caja se encuentran 15 pelotas de diferentes colores, azul, amarillo, rojo y verde. Vamos a procesar la información, vamos a ordenarla y para eso tenemos una tabla en la parte de abajo en donde colocamos el color de las pelotas, azul, amarillo, rojo y verde y tenemos una columna 2 en donde vamos a colocar la frecuencia. La frecuencia no es más que cuántas veces se repiten las pelotas de color rojo, de color azul, de color amarillo y de color verde, es decir, cuántas hay de cada una. Nosotros tenemos información, la información la tenemos en la parte de arriba y esta información la tenemos que procesar para que por medio de procesar la información nos pueda llegar a decir algo. Entonces, lo que tenemos que hacer es contar cuántas pelotas hay de cada color. Tenemos, vamos a comenzar con las azules como lo tenemos en nuestra columna uno y comenzamos a contar. Tenemos un azul, dos, tres, cuatro, cinco azules. Entonces colocamos aquí el número de cinco azules. ¿Ok? Bueno, luego seguimos con las pelotas de color amarillo. Tenemos una amarilla, una amarilla, dos y tres. Entonces vamos a colocar aquí el número tres. Hay tres. Hay tres pelotas amarillas. Siguen las pelotas de color rojo. Entonces vamos a identificar cuántas pelotas hay de color rojo y de igual manera vamos a realizarlo. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco pelotas de color rojo. Entonces aquí tenemos cinco pelotas de color rojo. Y por último vamos a contar cuántas hay verdes. Y resulta que verdes son, ya son las que nos restan. Vamos a ver. Aquí no hemos contado esta, no hemos contado esta. Por tanto, hay dos verdes. Vamos a colocar que es esta y es esta. Es decir, aquí tenemos dos verdes. Es importante realizar esto y sobre todo en la parte total nos debe dar el número total de pelotas que tenemos. Aquí el problema nos dice, son 15 pelotas, entonces tenemos 15 objetos en un cajón. Vamos a colocar aquí el número 15 que más adelante vamos a ocupar. Obviamente ya tenemos aquí calculada nuestra frecuencia. Tenemos cinco pelotas de color azul, tenemos tres de color amarillo, tenemos cinco de color rojo y tenemos dos de color verde. Si nosotros quisiéramos calcular una probabilidad, es decir, la probabilidad que yo meta mi mano y saque una verde o que saque una roja, recordemos que la probabilidad es la posibilidad para que un evento suceda. Es decir, ¿cuál es la probabilidad para que saque una de color azul? Entonces sería cuántas tengo mi frecuencia entre el número total de pelotas. Vamos a colocar acá la probabilidad. Vamos a llamarle P de que suceda. Entonces, la probabilidad de que un evento suceda, dado que tenemos 15 pelotas y de esas tenemos 5 azules, tenemos que sería 5 sobre 15. Es decir, yo tengo una probabilidad de 5 sobre 15 de que salga una pelota azul, que si nosotros lo pasamos a decimales, serían un tercio, serían aproximadamente 33%. Es decir, yo tengo el 36.3% de probabilidad de que salgan azules. Si me pidieran la probabilidad de calcular el color amarillo, sería 3 sobre 15. 3 sobre 15. Obviamente, si me las pidan de color rojo, serían 5 sobre 15. Si me las pidan de color verde, serían 2 sobre 15. Obviamente, ya estas son nuestras probabilidades que nosotros tenemos para cada una de las pelotas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros organizamos la información, nos pueden decir muchas cosas. Nos puede decir cuántas pelotas tenemos, pero al mismo tiempo también podemos saber cuál es la probabilidad de obtener una pelota ya sea azul, ya sea amarilla o ya sea roja. Un ejemplo, si yo tuviera estas pelotas en el mismo cajón, yo con mucha seguridad podría decirle a alguien, te apuesto a que saco o una pelota azul o una roja. ¿Por qué? Porque se encuentran en su mayoría las pelotas azules y rojas. Es decir, entre ellas sumarían 10 pelotas, que si nosotros sacamos la probabilidad de que salga azul o roja, serían 5 más 5, 10. Entonces, la probabilidad de que sea, vamos a colocarle azul o roja, sería 10 sobre 15. ¿Ok? 10 sobre 15. Entonces, eso nos daría una alta probabilidad de sacar ya sea azul o roja. ¿Qué les quiero decir? Que cuando nosotros tenemos esta información, suponiendo que tenemos a un amigo, le podemos decir, ah, mira, meto las pelotas de este tamaño y le digo, le puedo decir a mi amigo, ¿qué te parece? Te apuesto a que saco un azul o una roja teniendo esta información y obviamente pues yo voy a ganar. Entonces, bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.